Muy bien, está con nosotros la ministra del Ambiente, Elsa Galarza, para hablar de la situación que nos tiene preocupados a todos, estos incendios forestales que parecen no llegar a un control definitivo. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias, Amabila. ¿Cuál es la situación actualizada en este momento? Bueno, tenemos una situación realmente de emergencia, por eso en estas dos regiones hemos declarado la emergencia para tener una acción conjunta. Inmediatamente hemos sido notificados de que las autoridades locales y regionales no podían detener el fuego. Básicamente hemos tomado la decisión en base a dos criterios importantes. Uno es la posibilidad real de detener los incendios y segundo es la población que ya empieza a ser afectada, tanto por los humos, ¿no es cierto?, lógico, como también el tema de los animales. Cuando uno hace un balance de los daños, ¿se puede hablar o establecer en este momento ya cuántas hectáreas han sido afectadas, cuántos pobladores han tenido que ser evacuados, cuánto es el porcentaje de los incendios que se tiene controlado? En este momento nuestra prioridad está en atender la emergencia, básicamente la población, y dar todos los elementos necesarios para que se puedan atender el incendio. Entonces lo que se ha hecho inmediatamente de tomar conocimiento es establecer el INDECI como el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. En ese sentido, tanto el Ministerio de la Ambiente como el Ministerio de Agricultura tomamos el liderazgo de estas acciones que van a un nivel regional y local, es decir, con los alcaldes, con los gobernadores regionales. En las zonas específicas hay un responsable de INDECI que está coordinando todas las acciones. Las acciones van en dos sentidos, como mencioné. Una, en todas las actividades necesarias para la atención del incendio. Es decir, tenemos ya los helicópteros disponibles tanto para llevar al personal que apoya a los bomberos especializados en incendios forestales a la zona. Ahora, déjame mencionar que esto es bien importante, en realidad no es un tema de apagar el incendio, sino cerrar el incendio para que no se propague. Correcto, porque estábamos hablando antes de la entrevista y esto es importante para el público entender que estos incendios se originan porque hay una tradición, hay una costumbre de quemar, de quemar por parte de los campesinos la tierra para que esta se renueve. Ahora, cuando a esto se suman otros factores que seguramente usted conocerá mejor, es que se producen los incendios de esta magnitud y es ahí que hay que declarar una emergencia. Exactamente. Normalmente esta práctica ancestral de muchos años que implica que la tierra se renueva, que se vuelve más productiva, después la quema, sucede y ha sucedido todos los años. Lo que pasa es que no como este año que hemos tenido una situación de este tipo, porque hay muchos incendios a nivel nacional que también se están monitoreando en prevención, que no puedan escalar. Pero el tema es que aunado a un tema de clima que nos empieza a afectar ahora, es sequía, vamos a tener un verano bastante seco, no hay agua en los ríos y además de los vientos. Entonces uno puede hacer barreras naturales, pero los vientos simplemente hacen que el incendio se expanda y eso es lo que ha ocurrido y por eso se salen de control. Ahora, es imposible tratar de apagar este incendio. En realidad lo que suele ser es tratar de cerrarlo, ¿no es cierto?, vía estas zanjas y eventualmente el tema de agua sí se puede hacer. Es un paliativo, digamos, tenemos un helicóptero preparado con esto, pero el tema que juega en nuestra contra es la altitud. Esos incendios, por las imágenes que has presentado, verás, están sobre los 2.500 metros sobre el nivel del mar, en el cual ya la operatividad de estos helicópteros es muy baja. Ajá, población evacuada, ¿se tiene el número? De momento, lo que hemos coordinado con el COE nacional es que tengamos reportes periódicos, va a haber uno en la mañana y uno en la tarde. Ha habido uno a las 6 de la tarde donde se van a poner todas las cuestiones muy claras en cuanto a técnica. Y lo que se ha previsto ahora es que hay 50 pobladores en la zona de Querocoto que han sido retirados de la zona por efectos de humo. Entonces, ya tenemos las cuadrillas del personal del Ministerio de Salud para atender estos casos. Han habido casos menores de los mismos bomberos, del mismo personal que está apoyando. Tenemos casi 400 personas en la zona de los incendios entre fuerzas armadas, fuerzas policiales, personal de los gobiernos regionales, pobladores que están en ese trabajo. Tenemos 30 segundos porque me avisaron que teníamos 50 C20. Dos últimas preguntas. La coordinación con los gobiernos regionales. Usted me va a decir que sí. ¿Ha sido buena? Bueno, creo que de esto siempre sacamos lecciones. Nosotros actuamos a nivel nacional cuando las competencias del gobierno regional y del gobierno local son sobrebasadas. El primer actor aquí es el alcalde. Cuando el alcalde ve con sus competencias, que no puede con el incendio, pasa al gobierno regional. Y luego al central. Y luego pasa al central. Acá ha habido un poco de descoordinación. A nosotros nos llega la información el día sábado y actuamos de manera inmediata formando este Consejo de Emergencia para atender las acciones. Últimos 10 segundos. ¿Se puede prevenir esto? Se puede prevenir. Y parte por esas prácticas agrícolas que debemos dejar de hacerlas. Y debemos también tener más relación con los meteorólogos para que nos digan realmente qué va a pasar. Definitivamente. Por lo menos tenemos, según Cenami, los próximos 10 días seguimos con sequía. Con las mismas condiciones. Y eso puede hacer que algunos incendios que son pequeños todavía se vuelvan de gran magnitud. Por lo tanto, estamos monitoreando eso y por eso dos veces al día vamos a tener el reporte de cómo va. Bien, ministra. Ahora sí. Nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Primero a las 8. Gracias. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más información. Gracias.